Más de medio centenar de muertos ha dejado el huracán Helen en Estados Unidos. Millones de estadounidenses continuaban el sábado sin electricidad y muchos enfrentaban inundaciones catastróficas, mientras los remanentes del potente huracán azotaban los estados del este y medio oeste del país. Los equipos de rescate están trabajando para restablecer el suministro eléctrico y hacer frente a las consecuencias de los desbordamientos masivos que han destruido viviendas, carreteras y negocios en varios estados. En Cedar Key, una isla de apenas unos cientos de habitantes en la costa oeste de Florida, los tejados de las casas fueron arrancados y las paredes abiertas de golpe. Helen tocó tierra el jueves por la tarde cerca de Tallahassee, capital del estado de Florida, como huracán de categoría 4 en una escala de 5, con vientos de 225 kilómetros por hora, y continuó causando estragos incluso después de debilitarse a ciclón posttropical. La tormenta siguió después por varios estados, como Carolina del Sur, Georgia, Florida, Carolina del Norte y Virginia, provocando intensas inundaciones antes de ir perdiendo fuerza de a poco.